Con pasos bruscos empezó a patear todo lo que hallaba en su camino, caminó, se movió como un loco de un extremo para otro, pensaba hallar la beta de sus sueños y no se hizo realidad, se desesperó y empezó a gritar, tío, ¿dónde estás? No te conformaste con el alma de mi hijo. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no cumples tu parte? Siempre estamos compartiendo cada mes. Eres un mal agradecido y me estás llenando la paciencia. A partir de hoy ni un cigarrillo para vos, me voy. De albañil voy a ganar mejor. Comprendimos su reacción, trabajábamos sobre horas hasta escupir sangre y traté de consolarle, mi capataz, tiene razón para estar molesto. Leonardo y José apoyaron mis palabras, es verdad, mi capataz. Ese día nos decepcionamos, nos desahogamos con el trabajo y eso era lo único que nos quedaba, seguir trabajando. Aunque en secreto yo no fallaba los martes y los viernes con el, tío, sentía que a mí también me estaba fallando y me preocupaba porque en mi casa ya teníamos deudas con todos y necesitaba su ayuda al igual que mis compañeros. Así trabajamos con nuestro capataz descontento. Los días pasaron volando y sin darnos cuenta llegó el 23 de junio, el día que todos atizábamos troncos, leñas y todo lo que se puede para calentar la noche más fría del año, esa costumbre la arrastramos desde nuestros antepasados. En el centro minero teníamos la ventaja de quemar troncos gruesos que sacábamos del interior de la mina, cuando renovábamos los callapos en mal estado los hacíamos secar y nos servía para atizar toda la noche en San Juan. Como siempre es una noche hermosa, me gustaba observar la multitud de fogatas, la alegría de aquellos niños que jugaban con chispas y no faltaban los cócteles que eran conocidos como, té con té, eso era agua hervida mezclada con alcohol y un poco de té con canela, unas cuantas copas a uno lo dejaban ebrio y lo más importante era la música nacional para alegrar. Pero, aquella noche no fue todo alegría. Según los comentarios de Doña Cleta, esa noche Rigoberto se embriagó y empezó a gritar insultos al tío, de la mina, incluso amenazó que le haría volar en mil pedazos con dinamita, porque no había cumplido con su parte, como estaba ebrio no le creyeron sus vecinos y menos su esposa Cleta, ellos consideraron que estaba hablando sus imaginaciones sin sentido, incluso había mencionado el sacrificio de su hijo. Luego, más tarde Rigoberto, sin decir nada desapareció de su domicilio. Al día siguiente, recibimos dos malas noticias, el 24 de junio de 1967 a las 6.30 de la mañana, la radio emisora Vanguardia, del campamento minero, nos sorprendió con la noticia de que a nuestros compañeros de, siglo XX, los habían masacrado. Los comentarios de la prensa decían que en la noche de, San Juan, mientras la población indefensa compartía alrededor de las fogatas, con sus cócteles, la música, los instrumentos de cuerda como la guitarra y el charango, los niños se alegraban inventando juegos con chispas, otros trabajadores hacían explotar cartuchos de dinamita en lugares no poblados. Esa noche se contaba con la presencia de muchos dirigentes sindicales de diferentes distritos mineros. Aquella noche, el ejército atacó por sorpresa los campamentos de siglo XX, Catavi, Miraflores, Socavón Patiño, Cancañiri de manera vergonzosa con disparos permanentes, asesinando a muchos trabajadores, madres de familia y niños inocentes. La historia juzgará a los que mancharon sus manos con sangre boliviana, pero la sinvergenzura para la justificación del gobierno servil, proimperialista fue que la, masacre de San Juan, cedió para eliminar el foco subversivo. Hubo muchos días de movilizaciones en contra del gobierno, salieron los trabajadores de las ciudades, el campo y las minas, todos pedían su renuncia. Lamentablemente el pedido no prosperó, al contrario repercutió en un enfrentamiento armado, apresamiento y confinamiento a dirigentes sindicales, hasta que el país estuvo bajo el control del gobierno. No quedó otra alternativa que resignarnos a trabajar y vivir en la pobreza. Pero, la esperanza no la perdimos seguros de que un día llegará nuestra libertad como nación. Por otra parte, muy temprano en la mañana los malos comentarios corrieron, mi esposa Martina, levantando las frazadas me dijo, Rosendo, Rosendo, despierta, una mala noticia, tu capataz Rigoberto se ha hecho volar con dinamita. En ese momento, el dolor de cabeza por la bebida y el sueño de la trasnochada desapareció, no pude creer, otra vez. Pensé y muy molesto le pregunté a mi esposa, ¿es cierto lo que acabas de decir? No me gustan esas bromas. Muy molesta me confirmó, es verdad, Rosendo. Sin comentar ni una palabra más, me alisté lo más rápido posible y luego me dirigí a la mina. En mis pensamientos daban vueltas los últimos acontecimientos con Rigoberto, estaba tan molesto con él, tío, y aunque tratamos de calmarlo, él estaba resentido, desesperado, ese día la sirena de la empresa confirmaba el accidente, todos sabíamos que algo sucedía en el interior de la mina, la sirena lloraba y mi corazón también sentía dolor, a cada instante repetía, no. No. No puede ser. Llegué a la puerta de la bocamina, había aglomeración de varios trabajadores, de pronto Orlando, el sereno se me acercó muy entristecido y me dijo. Rosendo, tu capataz se había entrado anoche hasta tu rajo y se disparó con un cartucho de dinamita, tiene el estómago totalmente vaciado, en este momento están recogiendo sus restos. ¿Qué pena? Era un amigo bastante bueno. Pero, ahora la gerencia me está responsabilizando por la muerte de tu capataz, porque ingresó en estado de embriaguez y no sé hasta cuándo estaré suspendido de mis funciones. ¿Qué voy a decir a mi familia? Yo no me imaginaba que Rigoberto tenía esas intenciones. Pude comprender la preocupación de don Orlando, la irresponsabilidad en sus horas de trabajo repercutió económicamente en su familia. Levantando la mano izquierda le dije. Ten paciencia y cuídate Orlando, hablaremos más tarde. Muy triste y moviendo la cabeza me contestó. Ten cuidado tú también, Rosendo. Me despedí de Orlando e ingresé en la mina, durante el recorrido hacia mi paraje, me encontré con varios de mis compañeros de trabajo y algunos me comentaron. Lo siento Rosendo, tu capataz está muerto. Tu capataz se ha vaciado el estómago con un disparo de dinamita. Qué pena, era un buen amigo, aunque últimamente se portó raro, uno no sabe cuándo y en qué forma a morir. Hubo varios comentarios sobre su muerte, sin embargo, a ninguno le presté atención, puesto que debía estar lo más antes posible en el lugar del accidente, mi corazón se encogía de rato en rato con el dolor por la pérdida de mi tercer compañero de cuadrilla. Llegué unos minutos después al lugar, había compañeros que alumbraban con sus lamparines para buscar algunos restos de su cuerpo que desparramó la explosión, en un rincón yacía el cuerpo de mi compañero Rigoberto, cubierto con una manta sobre una camilla metálica, a pocos pasos se jallaban el mayordomo Flores, junto al ingeniero Terán el último era de estatura mediana, tenía la barba bastante tupida y le llegaba hasta el pecho, de carácter bastante fuerte. Decidí acercarme primero a ver a mi capataz, levanté la manta y quedé impresionado, tenía el rostro deshecho, el estómago totalmente vacío, la columna vertebral se veía deshecha, tuvo una muerte horrible. Me hizo reaccionar una voz. Era el mayordomo y me dijo, Rosendo, acércate. Nuevamente le cubrí con la manta y me acerqué, buenos días ingeniero, buenos días mi mayordomo. Ambos me respondieron, ¿cómo está? Buenos días, sentimos mucho por su compañero. Con curiosidad me preguntó el ingeniero, ¿sabe algo sobre su capataz? Es el tercero en su grupo, ¿verdad? ¿Qué les ha dicho la última vez que lo vieron? Estupefacto por lo sucedido, con la voz, entrecortada, le comenté. El 23 de junio, es decir, ayer fue el último día que trabajamos, las últimas palabras que nos dijo fueron, el día de mañana deben estar puntuales, esta noche es, San Juan, no amanezcan con la bebida, descansen temprano. Y nos fuimos tranquilos. El ingeniero Terán, pensativo, contestó, posiblemente se suicidó. Últimamente se lo veía bastante preocupado en el trabajo. De pronto un compañero dijo, mi mayordomo, recogimos todo, ya está listo, suspirando y moviendo la cabeza le contestó, vámonos, la ambulancia está esperando. José, Leonardo y todo el grupo de trabajadores nos alejamos del lugar. Cuando salíamos del paraje observé que aquellos troncos o callapos que servían para protegernos del derrumbe se habían empapado con la sangre de Rigoberto. Cuando llegamos a la puerta de la bocamina, nos esperaba mucha gente curiosa que comentaba sobre el accidente. El cansancio y el sudor se notaban en nuestros rostros, apresurados llevamos la camilla a la ambulancia, mientras el silencio y la tristeza dominaba entre todos los que fuimos sus verdaderos amigos. El mayordomo Flores rompió el silencio y nos dijo, apresúrense que no lo vea su esposa. Rosendo Anselmo acompáñenlo hasta la morgue, y en cuanto sellen el ataúd, llévenlo directamente al sindicato, estaremos preparando su velorio. Sin perder tiempo nos acomodamos en los asientos laterales, al lado del cadáver que estaba en la parte central, en cuanto cerraron la puerta, empezó a tocar la sirena de la ambulancia y se dirigió hacia el hospital. En el trayecto observé silenciosamente al joven compañero que se encontraba a mi lado izquierdo, sus nervios hacían temblar sus piernas, sin embargo, Anselmo trataba de controlar todos sus movimientos. Dentro de la ambulancia se concentró fuerte el olor de la sangre de Rosendo.